¡Suscríbete al canal! 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 8626. Tortas y bocaditos especializados para usted. Personalizados completamente. Además, bocaditos de sal y bocaditos de dulce. Y si quiere que me ayuden con la comida, pues también te hacen ellos una comida para que tú quedes espectacularmente bien. ¿Quién se lleva este premio? El número 6. El número 6. Ahí está. ¡Gabriel Echeverría! ¡Gabriel Echeverría va a suspirar con alegría todo el día! ¡Gabriel Echeverría no deja de ganar un solo día y gira en bruta mía! ¡Compra tus ratios, Gabriel! ¡Pues es tuyo, Gabriel! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Oiga, como yo me siento lindo, me siento más guapo, más ágil, más espectacularmente bien. Y es que no hay nada mejor que sentirse bien de salud, porque cuando hay salud, puede faltar cualquier cosa. Pero si la salud está presente, oiga, nosotros tenemos la senda abierta para hacer cientos y cientos de cosas. Por eso es que yo te invito a donde Sandra Mercado Biomagnetismo. Porque Sandra Mercado Biomagnetismo te entrega hoy una orden de 25 dólares en sus servicios de desintoxicación iónica. ¡Qué espectacular! ¡¿Qué quién se lo lleva?! ¡Oye, me vuelvo de la curiosidad! ¡Gira, nuleta! ¡Liva! Sandra Mercado Biomagnetismo está ubicado en la calle 24-Ava-2309 entre Nicolás, Augusto González y José Torres, a tres cuadras del Hospital Mariana del Jesús. Así que llame inmediatamente al 099-1789-601 o también al 099-2430028. Sandra Mercado Biomagnetismo entrega el premio al concedor del número 33. La idea de Cris. La idea de Cris. Mafer Echeverría. ¡Mafel Echeverría se tiene este premio! Y usted también premiese, premiese, vívase, consiéntase, hágase la terapia de desintoxicación iónica con el baño a baforia, aeromaterapia y cromaterapia, el pasaje corporal, la electrocultura patética. Mira, Sandra Mercado está liberando a mucha gente del terrible cáncer, de esas enfermedades horribles, catastróficas, que las obtenemos generalmente. ¿Por qué? Porque no limpiamos nuestro cuerpo. Vaya nombre, Sandra Mercado. Y mira que te lo digo, ¿eh? Bueno. ¿Y quién más tenemos, perito? Cuéntenos. ¡Ay, por supuesto! Mire, otro de los grandes problemas que tenemos a partir de los 18 años es la acumulación de gases. ¡Oye, chico, qué pasa, niña, que te suena eso peor que trompeta de orquesta! ¡Ay, yo no sé! Hay gente que ahora puede ir por acá, por acá. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es lo que tiene en la mano, pelito? ¡Ay, la solución para este problema de los gases! Carboactive. Carboactive que es de Nature's Garden. Esto tiene un complemento de anís, además del carbón activado. ¿Ya? Porque facilita la digestión. Absorbe las toxinas en todo el tracto digestivo y ayuda a eliminar los gases. ¡Excelente, pelito! Así que deja la pedoreta un lado. ¡Sí! Y protégete, cuídate porque también te hace quedar mal. Imagínate cuantas relaciones se han roto por esto, ¿no? Hay gente que se amó toda la vida. Se casaron y cuando llegan a su primera noche en intimidad... ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no! Por eso ya sabes, aquí está la solución a tu problema que es Carboactive de Nature's Garden. Y hoy te vas a llevar Carboactive acompañado también de ¿qué? De otros geniales productos de Nature's Garden Medicina Natural. ¡Que se hace bien! ¡Y la ruleta! ¡Tía! Así que ya sabes, Nature's Garden tiene esta amplia gama de productos Carboactive contra los gases. Que ya no tengas más problemas con los gases. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuántas, cuántas y cuántas situaciones horribles pasamos muchas veces por el exceso de gases! ¡Aquí está la solución a tu problema! ¿Y quién se lleva esta gama de productos de Nature's Garden? ¡El número, el 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 número 24! ¡Lourdes Reina! ¡Lourdes Reina! ¡Felicitaciones que lleva usted productos de Nature's Garden! ¡Con un solo dólar te estás llevándote productos de Nature's Garden y llevándote una fortuna realmente! ¡No solamente en salud, sino también en el valor! Porque imagínate tú, llevarse con un dólar esta calidad de productos realmente es una suerte increíble. ¡Ay! ¿Y qué más nos tiene? ¡Cuéntanos! Oiga, y después de eso también imagínate, si ya te tomaste tu producto de Carboactive, ahora ya puedes ir al gimnasio sin problemas. ¡Por supuesto, Pelito! Porque imagínate, vas a levantar una mesa y ¡ay! ¡No, no, 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 no! Pero para esto, tú tienes que ir donde alguien que sea especializado. Alguien que te brinde una formación completa y que cuide de que no te vayas a lesionar. ¡Yosha Espartano! ¡Yosha Espartano Personal Trainer Virtual y Presencial con rutinas especialmente dedicadas para ti! Llámalo al 098406-7743. ¡Yosha Espartano hoy te obsequia, te obsequia, escúchame bien, dos semanas de entrenamiento virtual completamente gratuito! Y ahora vamos a ver quién se lleva este premio de ¡Yosha Espartano! ¡Gira, rega! ¡Gira! Recuerda entonces que tienes que confiar tu entrenamiento a alguien realmente experto en este tipo de líderes. De tal suerte que te cuide, que te proteja y refuerzas el ejercicio para que no vayas a lesionarte. ¡Yosha Espartano ya ha ocupado un lugar, un sitio muy importante en generando a gente que está realmente contenta y satisfecha con el entrenamiento personalizado. El número 40, número 40. ¡Félix Figueroa! ¡Félix Figueroa! ¡Uy, Félix Figueroa! Ahora sí va a dejar de tener ese cuerpo de hormiga atómica porque se va a convertir en un fortachote. Eso sí, ahora sí, ya tiene la cabeza y el cabello como Mario Cimarro. Ahora le faltaba el cuerpo. ¡Mira tú! La vida compensa, la vida compensa. Y ahora sí, vamos a ver, Félix va a salir pepudo con ¡Yosha Espartano! Que te da dos semanas de entrenamiento virtual personalizado. ¡Uy! ¡Ay, ahora! Para aquellas personas que tienen problemas con el hueco. ¡Ay, no! Tremendo, 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 tremendo. Pues déjenme decirles que ya, ya sus padecimientos llegaron a su fin. Gracias a que, a Vulcanizadora Bella Aurora, la que tenés el hueco original y muy bien puesto para que puedas rodar y rodar y rodar y rodar y rodar por la vida cuantas veces quieras. Porque no hay nada mejor que tener seguras las llantas. ¿Y confiarlas a quién? A Vulcanizadora Bella Aurora de la Manzana de Solar 9. ¡Pelito! ¿Dónde es eso? ¡Atrás de Solca! Atrás de Solca, allí es la ciudad de la Bella Aurora. Junto al Pai, ahí está la Vulcanizadora del señor Estacio, que te brinda servicio a domicilio. ¡Llámalo! ¡Llámalo! En cualquier momento, te quedaste con la llanta baja, llámalo inmediatamente al 0978-7236-17. Te repito, 0978-7236-17. Vulcanizadora Bella Aurora, que te hace reparación de todo tipo de llantas con parches al calor. No hay frío porque no son garantizados. ¡Al calor! Porque es garantizado el trabajo de Vulcanizadora Bella Aurora. ¡Y ha llegado el momento del punto! ¡Culminante! ¡Se van los 40 dólares! ¡Se van los 40 dólares a robar! ¡Así que ponle ñeque, teneque, 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 teneque! ¡Oh, gira, luneta! ¡Mira! ¡Y gira, y gira, y gira, y gira, y gira! Nuestro número de cuenta. Para que hagas tus depósitos inmediatamente. A los celulares me envías, ¿qué cosa? La copia de la papeleta de depósito. Y me indicas los números con que quieres participar. Recuerda que debes suscribirte a nuestro canal de Pedrito Maraca para que te llegue la información directamente. Dame like, suscríbete y comparte. Que aquí se llaman los 40 dólares. Ahora vamos a ver el número 17. Diana García. ¡Diana García! ¡Ay, Diana García! ¡Congratulations! Se llevan los 40 dólares, Diana García. Miren, ustedes, ha estado pidiéndolo ella con fe y alegría. Y ahora Diana García se lleva los 40. Encantadísima. Y nosotros felices, felices de poder compartir con ustedes sábado a sábado dos ruletas para que ustedes se lleven estos premios. Diana García en la ruleta número 2 se lleva los 40 dólares. Y usted, con más ánimo, con más fe, ¡No se quede! ¡Vamos, participe! Aquí tienes el número de cuentas, los números telefónicos. Recuerda que mayor cantidad de depósitos, mayores posibilidades de ganar. ¡Sos pilirín! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias!